Hola que tal, espero que se encuentren muy bien, yo vengo hoy con el video que tanto estaba esperando yo misma y es el sorteo, el sorteo de los 30 mil que ya casi van a ser 40 mil seguidores en este canal y pues nada, es un agradecimiento para ustedes, realmente ha sido bastante el apoyo que he tenido en estos años que llevo en Youtube y pues nada, uno siempre quiere darle las gracias a la gente que lo ve, la gente que comenta, que apoya, que da un like aunque uno no los conozca, uno siempre quiere agradecerles de alguna forma e hice algunas llamadas, algunos contactos con algunas marcas con las que ya he venido trabajando de tiempo atrás para decirles que íbamos a celebrar el tema de los 30 mil, que si se querían unir a nosotros y de pronto mandar un detallito o algo así y las marcas que tenían que estar son las que están ellos son patrocinadores, así que en la caja de información también van a estar los datos de todos los patrocinadores de este sorteo y pues nada, ustedes han venido viendo en el canal, si son del canal de hace tiempo han venido viendo que yo, cada vez que llegaba un regalito yo les iba mostrando y les iba diciendo, esto es para el sorteo, esto es para el sorteo o sea, como más les digo, esto es para el sorteo y obviamente es para ustedes entonces bueno, obviamente como todo sorteo hay unos requisitos yo hice unos clips pequeñitos, ahorita los van a ver para que vean cuáles son los premios ninguno está mejor que el otro traté de equilibrar todo, así que son tres premios en este sorteo entonces no bajes la guardia, participa, sí o sí, participa no bajes la guardia y si te quieres ganar el sorteo, quédate hasta el final bueno, porque aquí yo siempre, siempre que lanzo un sorteo digo cositas ahí, tipsitos para que les favorezcan a ustedes ok, así que quiero agradecer a cada uno de los patrocinadores Dolce Vela, Naprolab, Tropica Makeup and Beauty y Aloe del Río por unirse a este sorteo pero más allá de eso, por confiar en lo que yo le muestro a la gente por confiar en mi criterio, por confiar en mi responsabilidad a la hora de hablar de sus productos ante ustedes, ante un medio como este que es público y lo puede ver muchísima gente, no solo de Colombia sino también de fuera de Colombia entonces bueno, pues a ustedes, Empresas Divinas de Colombia mil gracias, espero que Dios bendiga de verdad sus empresas y les prospere muchísimo gracias por unirse a esto y además de lo que las empresas enviaron yo también me demoré un poquitín porque también estaba como reuniendo algunas compritas yo ya venía acumulando pero quería comprar otro poquito más entonces bueno, ahí van cositas que yo compré de pronto va algún regalo que me mandó otra marca que lo quería compartir con ustedes van lo de los patrocinadores y cositas que yo ya tenía guardadas cositas que me antojé a última hora bueno, nada, todo es con el mayor cariño espero que se lo ganen las personas que realmente están en este canal y lo que siempre digo y no casas sorteos yo sé que las personas que están en el canal y que consumen YouTube saben de qué estoy hablando entonces bueno, vamos a las reglas del sorteo ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo vamos a participar? Pues bueno, puedes comentar todas las veces que tú quieras pero lo único que te pido para que no se te vayan tus comentarios a la basura y puedas tener opción de ganar es que si vas a comentar varias veces entres varias veces al canal no en una sola entrada dejar 15 comentarios 8 comentarios no porque después de 2 o 3 comentarios que dejes en una sola entrada YouTube te lo bloquea completamente y te manda el resto a la basura entonces bueno, por eso les digo que se queden hasta el final y solo se quedan realmente los suscriptores de este canal para darles esos tips van a participar para que no pierdan su participación y su tiempo entonces bueno, háganlo así entro por la mañana entro al mediodía entro por la tarde o entro dos veces al día no sé pero no dejen más de 3 comentarios por entrada porque eso va a hacer que se afecte en su participación pueden participar YouTubers pueden participar gente que no sea YouTuber pueden participar Instagramers puede participar todo el mundo pueden participar hombres y mujeres si tú eres colombiano y vives fuera de Colombia pero tienes una mamá o una amiga o una esposa a quien tú le quieras regalar esto y que viva dentro de Colombia entonces puedes participar porque me puedes escribir clau lo quiero mandar a Bucaramanga a Cali a Medellín no sé mientras que sea dentro del territorio nacional yo te voy a hacer entrega del premio no tengo ningún problema pero tú que estás en otro país puedes participar que a uno lo que lo hace feliz a uno lo que lo hace feliz de pronto de dedicar este tiempo para grabar editar subir los videos y todo esto es leerles recibir comentarios eso es lo que más creo que nos llena a nosotros el corazón entonces bueno espero leerles participen cuéntenme de qué ciudad son cuéntenme algo más que su arroba en Instagram déjenme conocerles permítanme acercarme un poquitín a ustedes que a mí me encanta leerles me encanta mandarles besitos bendiciones y todo eso en los comentarios me encanta comentar digo contestar los comentarios pues hasta aquí llegó este video espero que se animen a participar espero que lo hagan con mucho cariño con mucha emoción y que no dejen que YouTube les bote a la basura su comentario que el Señor haga resplandecer su rostro sobre tu vida sobre la vida de tu familia recuerda que hay un Dios que te ama mucho hay un Dios que aunque a veces se quede en silencio esperando que tú le busques él siempre está ahí siempre está esperando que tú abras la puertita de tu corazón para que compartas con él toda tu vida y le des un cambio un giro a tu vida de 360 grados 180 grados nunca es suficiente necesitas 360 grados y solamente con Dios puedes hacer ese cambio besitos y abracitos chao gracias